Música Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte Que guardo aquí en mi alma un rincón para ti Quiero que me comprendan lo mucho que te quiero Que no hay nadie en el mundo que te hable de amores Como yo te amo a ti Me moriría de pena Si yo nunca lograra Etrechadito en mi brazo Mi sentir y tu calor Yo sé que es una locura Que yo me quiero dar Si quieres me abro el pecho Te intento en el corazón Si quieres me abro el pecho Y te intento en el corazón Te intento en el corazón Me moriría de pena Si yo nunca lograra Etrechadito en mi brazo Mi sentir y tu calor Yo sé que es una locura Que yo me quiero dar Si quieres me abro el pecho Y te intento en el corazón Si quieres me abro el pecho Y te intento en el corazón Y te intento en el corazón Y te intento en el corazón